Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos al juego de las porras, bienvenidos al resumen, mi visión de lo ocurrido este fin de semana del Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Philippi Land. Como siempre ya estaréis viendo gameplay de fondo y estaréis viendo ya la clasificación actualizada del juego de las porras. Antes de nada, si me escucháis un poquito raro, no es cosa vuestra, es que me parece que estoy incubando enfermedades, enfermedades malignas. Entonces, creo, creo, espero que no, pero creo que sí, creo que voy camino de ello, bueno, da igual. La cuestión, este fin de semana hemos sido 35 participantes en el juego de las porras, el mejor de todos fue Tenente Reyes con 35 puntazos, que no está nada mal. Además, le felicito desde aquí, no por nada, por la victoria de Oliveira y porque creo, creo que es el único portugués que juega a este juego, así que, pues oye, que menos que felicitarlo, ¿no? Gran victoria de Oliveira, luego hablaremos de ello. Sigue del líder Juanjo García, que además, pues, no ve cómo nadie le está quitando puntos, así que tiene la victoria un poquito más cerca. Por cierto, quedan 132 puntos, ¿vale? Quedan 132 puntos que pueden ser vitales de aquí a final de temporada. Quedan dos grandes premios, en total se podrían sumar 132 puntos. Así que los que estéis por ahí arriba, haced la cuenta, tu oferta no la hagas ya porque ya has perdido, es decir, no puedes optar a la victoria como era previsible, pero hay gente que sí. Entonces, a esa gente yo la recomiendo, pues, que a su cifra le sume 132 y ver si puede ganar o no. Yo, de todos modos, os espero igualmente con las porras en Malasia y en Valencia para terminar bien el año. Yo voy a dejar mis dos porras aunque no pueda ganar ya, pero sí que puedo subir algunas posiciones y a mí me hace especial ilusión estar entre los 20 primeros en esa primera hoja, ¿no? Digamos, ya sabéis que hay 5, pues, en ese top 20. Estoy cerquita, estoy más o menos cerquita, pero bueno, con la cagada que has hecho este fin de semana, Aferto, pues, no vas a llegar, es posible. Bueno, en cuanto al gran premio de Australia, ya sabéis que suelo hacer con una pequeña valoración desde empezar y para mí ha sido un gran premio muy entretenido, muy bonito y en algún punto yo me he hecho esta pregunta que os voy a hacer a vosotros. Ha sido el mejor GP del año, quizás si le doy un par de vueltecitas, quizás le doy un par de vueltecitas, pues, puede que no, pero puede que no solo por lo que pasó al final de la carrera de Moto3, lo hablaremos justamente ahora, pero si no, creo que ha sido un fin de semana muy, muy, muy bueno. Ya me diréis vosotros qué opináis. Vamos con Moto3 ya, recordad que, pues, estos vídeos suelen durar unos 30 minutos, a lo mejor puede que dure un poquito menos esta vez porque no hay tantas noticias como a veces hay que nos explayamos un poquito más, pero nada más, entre 25-30 minutos, 32, por ahí, estará como siempre. Hay una noticia en Moto3 que tengo que decir que tiene algunos días y creo que me la ha saltado, creo, si la he dado, pues, lo siento por repetirla, si no la he dado, pues, mucho mejor que es lo que quiero, que es informaros si es que no lo sabéis. Si es que Dalaporta, actual piloto de Aspar, estará con Lepard en 2018, será compañero de Nea Bastianini, así que el piloto italiano, insisto, que este año estaba con Mahindra en Aspar, pues, se va de compañero de Bastianini para 2018 en Lepard, actuales campeones. O sea, que Dalaporta se va a un equipo puntero, un equipo que, en teoría, debería estar peleando por grandes cosas, al menos por podios, ¿no?, durante toda la temporada. Eso es lo que nos indican sus últimos resultados, sus últimos años en la categoría, en la menor de las categorías, ¿no?, en Moto3. Así que, por ahí lanzamos esa noticia y vamos a empezar ya con la carrera, ¿no? Viendo un poquito lo que pasó, luego seguiremos repasando cosas. La carrera fue, para mí, muy intensa desde el principio y lo fue durante 16 vueltas. Ahora vamos a explicar por qué. La verdad que los favoritos estaban en el grupo de cabeza, los favoritos, pues, me refiero a Martín, me refiero a Fenati, me refiero a Mir, bueno, porque Aaron Canet desde el principio, pues, tuvo un toque, de hecho, se lo hicieron a él, y, bueno, pues, no pudo estar arriba, él se cayó y después reemprendió la marcha, pero, lógicamente, mucho más atrás. Pero los favoritos estaban, concretamente Mir y Fenati, insisto que Martín también, ¿no?, por ejemplo, pero Mir y Fenati estaban ahí metidos, que eran los que se estaban jugando el Mundial, con la posibilidad de que Mir fuese campeón del mundo. Como todos sabéis, a estas alturas se ha cumplido esa opción. Mir ha sido campeón del mundo en Japón, enhorabuena para él, por supuesto. Un título para el motociclismo español, un nuevo título ya, creo que son 47, me parece, Ferto, ojo que el dato que estás dando no lo están mirando en ningún lado. Bueno, me suena, me suena que son 47, creo, creo que sí, pero bueno, si no me corregís y me ponéis a caldo, pues, el título se cumplió, ¿no? La verdad que ha sido una carrera súper intensa porque había bastantes motos, como siempre en Moto3, pero aquí en Australia, pues, no sé, es como ese circuito donde, donde, ahí, parece que se van a tocar en cualquier momento. Pasa muchas veces, pero la sensación que tuve aquí en Australia es que en ciertas curvas se tocaban todo el rato, hubo bastantes caídas, por ejemplo, Fennati pasaba una vuelta primero, a la siguiente estaba noveno, Mir lo mismo, pasaba tercero y luego estaba octavo. En fin, fue una carrera muy, muy intensa hasta que en la vuelta número 16 irrumpió la lluvia, se saca bandera roja y termina la carrera. En ese último paso por meta, el primero era Joan Mir, seguido de Livio Loy, su compañero de equipos, es decir, doblete del de par, y tercero Jorge Martín. Así que, además, con Romano Fenati, sexto. Así que ahí se rompió un poco la magia de lo que estaba siendo la carrera de mototes, que estaba siendo intensísima, insisto, con bastantes toques, con gente que se caía, yo no sé cómo no se caía más gente, de la cantidad de roces que hubo y demás. Y fueron muy buenas vueltas, la verdad que fueron muy buenas vueltas, no fue una carrera descafeinada, que dices tú, va, encima en la vuelta 16, aparte que es una carrera así un poco chufla, pues en la vuelta 16 se termina. A ver, es una opinión personal, por supuesto, a mí me está gustando mucho la carrera de moto 3. Y lo único negativo es eso, es no haber podido ver ese final que prometía emociones fuertes y que prometía desde mi punto de vista a un Fenati agresivo, ¿no? Porque estaba metido ahí de lleno en la pelea y yo creo que Fenati hubiese ido a por todas, ¿no? A ganar. Hubo un momento que Fenati era primero y Mir creo que era séptimo, me parece, con lo cual se hubiese alargado bastante el campeonato. Pero al final, pues como digo, victoria, además con victoria Mir se proclama campeón del mundo y yo creo que no hay mejor cosa que celebrarlo en el podio. Yo creo que lo mejor es en casa, ¿no? O sea, si esto hubiese producido en Valencia, victoria, título mundial y con el público, pues ya la re hostia padre. Pero creo que casi no hay mejor cosa que lo que ha hecho yo a Mir aquí en Australia, que es ganar la carrera y programarse campeón del mundo. El mundial, pues lo he dicho, tampoco hay que exprimirlo mucho más. Los resultados, pues ya están decididos, gran parte de ellos. Pues campeón del mundo yo a Mir ya con 296 puntos, pase lo que pase, obviamente. Segundo, Fenati con 226, tercero, Canet con 184, cuartos, Jorge Martín con 151 y quinto, Dillán Antonio con 146. Lo dicho, ahora mismo, pues saca 70 puntos, mira a Fenati cuando quedan 50 por disputar. La trayectoria de Mir, la verdad, que es lo que quería comentar un poquito ahora, la trayectoria de Mir, la verdad que ha sido excelente en este mundial. Si es cierto que Fenati por un momento apretó, hubo alguna pequeña duda luego de la temporada, pero muy pequeña. Si estamos hablando que Joan Mir nunca en toda la temporada, hasta ahora, lógicamente no sé lo que va a pasar en Malasia y en Valencia, estuvo dos GP seguidos sin subirse al podio, nunca. Con lo cual, eso te indica la clase de temporada y de piloto que ha hecho Joan Mir y la clase de piloto que es, ¿no? Piloto muy regular. Ha ganado nueve veces, creo. Sí, estaba contando, perdón. Ha ganado nueve veces Joan Mir y en total 11 podios. Lo dicho, te indica que la temporada ha sido absolutamente brutal. Prácticamente perfecta, con mínimas dudas, con mínimas dudas, que sí es cierto que en algún punto su máximo rival aprovechó, ¿no? Que en este caso ha sido Romano Fenati. Luego en Moto3, con lo caro que está Moto3 salir en primera línea de parrilla y demás, pues Mir ha salido seis veces en primera línea de parrilla. Sí es cierto que no ha sido el piloto más regular en este sentido. Creo que ahí nos tendríamos que ir a mirar más la barrilla, pero Jorge Martín ha hecho muy buenas clasificaciones, por ejemplo. Pero Mir ha gestionado muy bien la temporada. Justísimo campeón para mí. Normalmente cuando gana alguien, es raro. Es muy raro que digas, joder, es que ha ganado, ¿cómo ha ganado este tío? Para mí es muy raro. Pero en este caso, muy, muy justo, ¿no? No hay nadie que se le haya acercado a la cantidad de victorias de Mir, los podios, regularidad, etcétera, etcétera. Esa sensación que yo a veces os he comentado, os he comentado de que está Mir y dice, joder, es que... No sé, no da esa sensación de piloto acelerado, no. Da esa sensación de piloto que controla y que la vea súper rápido en la moto, ¿no? Por supuesto. Así que enhorabuena para él, merecidísimo. Y luego nos quedan pues algunas cositas como lo que decía yo, ¿no? Saber quién va a ser el subcampeón, aunque todo pinta que va a ser Fennati, porque tiene 42 puntos de ventaja sobre Canet. Es prácticamente imposible que Aaron pueda remontarle. Y luego quién será la primera KTM en parrilla, ¿no? Que es una tontería, pero bueno, ahí está. Ahora, en este caso, toma ventaja Miño. Ferto, si ya lo dijiste, que Miño era el que menos opciones tenías, pues Zaska. Ahora es el que más opciones tiene. Es la primera KTM que aparece en octavo lugar, ojo, en octavo lugar, con 108 puntos. Uno más que Ramírez, que tiene 107, y cuatro más que Filipoete, el que tiene 104. Bulega llega tarde, no llega, tiene 81 puntos. Así que es prácticamente imposible que en dos carreras Bulega pueda remontar esos puntos, ¿no? Tampoco creo que tenga especial interés. Lo estoy diciendo yo simplemente por, bueno, por generar un poquito de interés en algunas partes de esta temporada, ¿no? Terminamos con la sorpresa y la decepción de Moto3. Como siempre podéis dejar en los comentarios la que os ha parecido a vosotros y lo que os ha parecido a la carrera. Que insisto, que a mí me gustó mucho y la pena es eso, no haber podido ver ese final que prometía muchísimo. La sorpresa para mí ha sido Livio Lloyd, no tengo ninguna duda. Ha quedado segundo, ha aprovechado, bueno, pues ese final, ¿no? No, simplemente, o sea, que tampoco creo que él, bueno, no lo sé, no sé, porque sí que estaban cayendo gotas. A lo mejor sí que muchos pilotos lo estaban midiendo, ¿no? El tema de a lo mejor se para aquí la carrera. Bueno, para mí ha sido la sorpresa. Segundo, ese es el segundo podio de toda su carrera. El primero lo consiguió en Indianapolis, que fue primero. Ganó la carrera en 2015, creo que también había lluvia de por medio, me suena. Y no, ha sido la quinta vez que Livio Lloyd se presentaba en el top 10 esta temporada. Así que no ha sido una temporada demasiado buena para Livio Lloyd, teniendo en cuenta en el equipo en el que está. Y teniendo en cuenta lo que ha hecho su compañero, ¿no? Pero, bueno, pues terminar con un podio yo creo que no está nada mal. Y la decepción, pues me ha costado porque al faltar siete vueltas, al ser un campeonato que ya se ha decidido y demás. Bueno, he puesto a Bulega. He puesto a Bulega porque yo esperaba mucho de Nicolo esta temporada y del equipo Sky y pues no se ha cumplido, ¿no? Ha quedado un décimo, ha estado el fin de semana atrás también, incluso en clasificación. Así que, pues he puesto de decepción a Bulega. Vamos a pasar a Moto2. Aquí estamos cambiando de hoja, sí señor, como siempre. Y en Moto2 pues tenemos una noticia. Hay una noticia yo creo que en todas las categorías. Y en Moto2 es la de que Alex de Angelis sustituirá a Xavi Simeón en Sepang, en Malasia, tras la lesión del belga aquí en el Gran Premio de Australia. Así que volveremos a ver a Alex de Angelis pues peleando otra vez en el Mundial de MotoGP. En este caso en Moto2 sustituyendo a Xavi Simeón que ya sabéis que la temporada que viene estará en MotoGP. MotoGP asesorado por cierto por Xavi Sous que ya lo hemos comentado, ¿no? La carrera de Moto2 me ha parecido una gran carrera también. Una gran carrera con un final muy bonito, muy interesante, sorprendente incluso en algún momento. Bueno, Oliveira desde el principio tiró muy fuerte. Se llevó con él detrás a su compañero Binder Ojo y al líder Morbidelli que estuvo muy bien desde el principio. Por detrás de ellos tres se situó Luthi y lo que preveía ser una persecución de Luthi a ese trío porque prácticamente no se separaron. Sí que Oliveira pues poquito a poco fue metiendo tiempo. Pues se convirtió en un descenso casi sin remisión de Thomas Luthi, ¿no? Del cuarto cada vez perdía más tiempo, se le acercaban los de detrás. La prueba es que al final, lo veremos por allá, lo vamos a comentar, terminó décimo Thomas Luthi. Por delante pues Oliveira poquito a poco fue sacando más ventaja. Y ahí pues también tuvo un gran aliado con Binder y es que Binder supongo que tampoco podía seguir el ritmo de Oliveira y ahí se peleó con Morbidelli. Hubo toques incluso entre Binder y Morbidelli, una pelea brutal, buenísima, que se llevó el catálogo, por cierto, Binder al final, ¿no? Pero esto estaba así, o sea, Oliveira por delante, luego Binder y Morbidelli con bastante ventaja, incluso casi cinco segundos con el cuarto. Hasta que llega un señor que se llama Nakagami y empieza a destrozar los tiempos, empieza a bajar los tiempos muchísimo y les da caza. Ya caza Morbidelli y Binder, tanto es así que los sobrepasa. O sea, tanto es así que los pasa en un momento de la carrera al final y tanto es así que de los más de cinco segundos que llevaba Oliveira al segundo, se convierten en tres, prácticamente en tres, con Nakagami tirando y con dos, creo que dos vueltas por delante, dos o tres vueltas. No me quiero confundir, la verdad, no me quiero confundir, pero más o menos era así. Sí, sí, efectivamente con dos vueltas. Y es cuando Nakagami se va al suelo. Me imagino que los neumáticos habrán tenido que verlo porque venía fortísimo Nakagami, fortísimo. Yo le aplaudo, la verdad, porque fue un espectáculo verlo remontar. En un momento incluso se pegó un poquito Chavivierge, Jesko, Rafin por detrás. Menuda carrera hizo el suizo Jesko. Que ya tocaba, por cierto, en unas temporadas, pues que es un piloto que en moto dos no ha tenido buenos resultados, ¿no? Y no ha estado en malas motos. Pero no hay que quitarle el mérito tampoco al piloto suizo, ¿no? Así que fue un final muy, muy interesante y también ese duelo que se llevó Binder, ¿no? Que se llevó Binder para casa y que tiene que dar gracias Lutti. Así que, porque podría haber sido peor, podría haber sido peor. Podría haber quedado Morbideli segundo, perfectamente. Y con la caída de, si no se hubiese caído Nakagami, Lutti hubiese quedado un décimo. Así que, imaginaos, segundo Morbideli, un décimo Lutti, pues los puntos hubiesen ido mucho, mucho más lejos. Así que, bueno, el final fue primero Oliveira, primera victoria de KTM. Segundo Binder, primer doblete de KTM, primer podio de Binder. Ha sido absolutamente brutal el fin de semana de KTM. También el MotoGP muy bien. Y Morbideli tercero con Lutti, como digo, décimo. Esto deja al Mundial, pues, muy de cara para el piloto italiano, que tiene, Lidera con 272 puntos. Son, si no me confundo, 29 más que los que tiene Thomas Lutti, que tiene 243 y el segundo. Tercero es Oliveira con 191. Cuarto, Alex Márquez con 190. Quinto, Vagnaglia con 150. Lo dicho, 29 puntos de ventaja sobre Morbideli, que estaba aquí con 19. Empezaba esta carrera con 19. Es decir, le ha metido 10. Exactamente la diferencia entre los 16 de Morbideli por quedar tercero y los 6 de Lutti por quedar décimo. Así que, bueno, el Mundial pinta muy bien ya para Morbideli. Le quedan 50 puntos, hay que remontar 29. Esto, como digo, solo puede arreglar un resultado, no voy a decir de 25-0 a favor de Lutti, en puntos. Un 0 de Morbideli y 25 de Lutti. Pero casi, pero casi. Así que Morbideli lo tiene prácticamente en la mano. Y este fin de semana hemos visto como en líneas generales o mundiales, pues, quedaban más o menos decididos. Decidos totalmente de Moto 3 y aquí el de Moto 2, de momento, estamos viendo que pinta fenomenal para Morbideli. Bueno, creo que Lutti no ha estado a la altura, desde mi punto de vista. Te estás jugando al Mundial y lo único que puedes hacer aquí es quedar décimo. En fin, no sé, no sé. Yo creo que lo ha tenido Lutti muy de cara porque ha sido una carrera con muchas alternativas. Con las dos KTM por delante, con una Kagami que apretó mucho. Yo creo que una carrera para que Lutti, con algunas caídas, para que Lutti hubiese al menos sacado un mejor resultado. Ya no te digo quedar por delante de Morbideli, ¿no? Pero un cuarto puesto, por ejemplo, habría dejado las cosas muy abiertas todavía. En vez de a 29 puntos, a 22, por ejemplo. Solo hubiese perdido 3. Pero bueno, no lo ha estado. No es algo personal contra Lutti, ni mucho menos. Para nada, me parece un gran piloto. Y siempre he dicho que es un piloto merecedor de estar en MotoGP, desde mi punto de vista. Y a la temporada que viene lo estará, compañero Morbideli, como digo. Y bueno, es mi opinión. En cuanto a Morbideli, pues bien. La verdad que bien. El piloto italiano se quiso ir para adelante. Se encontró con un batallador Binder. Supo mantener la calma. Sacar un gran resultado y subirse al podio, además. Que siempre está bien. Y aumentar su ventaja a 29 puntos. Lo dicho, pinta fenomenal para Morbideli. Y luego el doblete de KTM. Es que no podemos hablar de otra cosa. La marca austríaca con el chasis. Recordad que todos llevamos tonda. Pero el chasis de cada equipo quizás es lo que marca la diferencia. En este caso, pues el de KTM en su debut. En su debut de este año. Pues acaba de hacer un doblete. Ya ha sorprendido la victoria de Oliveira. Para mí no tanto. Como el podio de Binder. No tanto. Pero es brutal. Absolutamente brutal. Insisto. Primer podio para Binder. Primera victoria para Oliveira. Y bueno. Buenas sensaciones. Buena carrera de Moto2. Faltó quizás. Que no se hubiese caído en Akagami. Es que le estaba quitando como dos. No más. Más. Está quedando alrededor de cuatro o cinco décimas. En algunos momentos más. Pero de promedio. Cuatro o cinco décimas por vuelta. A Oliveira. Y hombre. Yo no sé si hubiese llegado. Pero vamos. Hubiese. Es que ha hecho un carrerón. Ya merecía haberse quedado en el podio. Pero al final. Pues el piloto japonés. Se fue al suelo. La sorpresa para mí de Moto2. Pues. He puesto a dos. He puesto dos sorpresas. El segundo puesto de Binder. Obviamente felicitar a Oliveira. Porque. Hombre. Es la primera victoria. Pero me ha sorprendido más el segundo puesto de Binder. Que ha hecho un carrerón. Peleando muchísimo. Cuando parecía que no podía. Sí que podía. Y luego el cuarto puesto de Jesko Rafin. También como digo. Es un piloto. Desde mi punto de vista. Que sus resultados han sido. Mediocres siempre. Desde hace bastante tiempo que está en Moto2. Y que no hemos visto resultados. Como para que lleve. Tanto tiempo. Opinión personal. Como siempre. Pero aquí el suizo. Ha estado fenomenal. Se ha sacado un cuarto puesto de la chistera. Muy bueno. Y la decepción. Puesto más luti. Aquí. Ninguna duda. Décimo. Peleando por el mundial. Aquí hay que dar un plus. Hay que dar un extra. Hay que sacar. Gomas de donde sea. Por si. Yo que sé. A lo mejor ha tenido problemas de goma. No lo sé. Hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Hay que sacar un punto de velocidad extra. Hay que buscar rebufos. Hay que irse para adelante. Hay que coger ritmo. Tomar riesgos. Bueno. No lo sé. A lo mejor los ha tomado. A lo mejor. Él verdaderamente los ha tomado. A lo mejor. Él me dice. Me coge y dice. Ferto. Ven para acá. Que te voy a hablar. He estado a punto de caerme siete veces. En carrera. Seguramente. Seguramente. Pero claro. La sensación que nos queda a nosotros. Es que no. Es que no iba ni para adelante ni para atrás. Y que al final. Ha quedado décimo. Así que para la mía decepción. Ha sido luti. Pasamos a MotoGP. Para afrontar los últimos. 8, 9, 10 minutos. De resumen. Y vamos. Para mí también. Con otro carrerón. No sé que os ha parecido a vosotros. Pero es algo. Ha sido algo brutal. Noticias. Una. Van der Mark. Estará con Tektua en Malasia. Sustituyendo a Folger. Ya sabéis que tiene mononucleosis. Y dicen que puede que también. Que esté en Valencia. Es posible. Y ojo. Yo. Por experiencia. Hay que decirlo así. Por experiencia. Y por experiencia en deportes también. Cosa que pasó a Federer. También no hace mucho tiempo. Incluso a otros. A otros tenistas. No sé si a Mario Ansic. Si os acordáis. También me suena que tuvo ese problema. Y Mario Ansic por ejemplo. Sí que es verdad que luego tuvo problemas derivados. Si es cierto. Si es cierto. Y otro tipo de lesiones. Pero tampoco se recuperaron. Mario Ansic dejó el tenis. No quiero dar malas noticias. Ni muchísimo menos. Roger Federer estuvo una temporada que no se sabía dónde estaba. Para el nivel que él tenía. Y otro caso creo que es el de Robin Sutherland. Me parece que Robin Sutherland también tuvo mononucleosis. Tenista. Que en su momento estuvo en finales de Gran Slam y demás. Y creo que no ha vuelto. Yo no sé si es exactamente por eso. Insisto. Yo he tenido la experiencia de la mononucleosis. Y es una enfermedad bastante puñetera. Me imagino que al nivel en el que está Jonas Folger. Es muchísimo más puñetera para una persona que no hace deporte como yo. Que no hace deporte habitualmente como yo. Así que suena muy mal lo que voy a decir. Es experiencia propia. No lo he leído en ningún sitio. Pero veremos el futuro de Jonas Folger. Veremos cuando pasen las semanas y los meses. Ojalá que se recupere al 100% y perfectísimamente. Pero yo tengo mis dudas. Así que de momento. Van der Mark. Sustituirá a Folger aquí en Malasia. Que ya sabéis que es esta semana. Y posible que también en Valencia. Si Van der Mark es el elegido para sustituir a Folger. Si no está en Valencia. Yo os diría que lo va a sustituir. Es lo que pienso por mi experiencia con la enfermedad. Y por la experiencia también de casos que os he comentado antes. Seguramente hay más. Bueno vamos ya con la carrera. Que para mí ha sido un carrerón. Hemos visto lo que ha dicho mucha gente. Me voy a repetirlo. Pero yo he tenido esa sensación también. Hemos visto casi una carrera de Moto3 en MotoGP. Hasta 8 motos peleando de manera seria. Digamos. Por podio. Durante gran parte de la carrera. Hasta 8 motos. Brutal. Juntas. Roces. Toques. Adelantamientos. Bueno. Brutal. Absolutamente brutal. Tremendo. Y bueno. Ha habido hasta un toque. Yo no sé si ha sido toque. Pero si no se han tocado. Han estado muy cerquita. Entre Márquez y Rossi. Por ejemplo. Así que. Imaginaos como estaba la situación. También estaban metidas las dos. Que estaba Cratchlow. En un momento estuvo Aless Spargaro. Que se cayó. Creo que tiene un dedo roto además. No se sabe si podrá correr en Valencia. Lideró Zarco. Lideró Miller. Brutal. Varias vueltas. Jack Miller. Que hizo una salida brutal. Y digo brutal. ¿Por qué? Primero porque Miller ya es raro que lidere. Con la moto que tiene. Pero más raro es. Que tenga apenas dos semanas de una rotura en la pierna. Y estaba liderando. Al final fue séptimo Miller. En un carrerón brutal. El de casa. Que hubo un momento. Miller lideró. Luego. Le dieron caza. Tanto Márquez. Como las Yamaha. Lo fueron adelantando. Digo. Bueno. Aquí Miller. Pues. Mi sensación. Digo. Pues a lo mejor aquí. Arriesga un poquito más. Y se va al suelo. Porque seguro que va al límite. Las narices de Blas. Aguantó hasta el final. Y. Y consiguió un séptimo puesto. Muy meritorio. Muy meritorio. Y estuvo liderando. Así que fue una carrera muy loca. También estaban Viñales. Rossi. Como digo. Mark Márquez. Carl Cratchlow. Las dos Suzuki's. Que están terminando muy bien. Janone y Rins. Rins estuvo haciendo. La goma. Gran parte de. De la carrera. Y fue una carrera. Que finalmente se llevó. Mark Márquez. Otro carrerón de Márquez. Que dio un tirón al final. En las últimas vueltas. Pudiendo ganar así. Segundo terminó Rossi. Y tercero. Por dieciséis milésimas. Acabó Viñales. Que hubo un momento. Que no se sabía. Quién. No se sabía. Quién había quedado tercero. Si Viñales. Ozarko. Que era el otro implicado. Y al final quedó. Maverick. Viñales. ¿Qué pasa con Dobby? ¿Por qué no hablamos de Dobby? Pues porque Dobby. Nunca. En ningún momento. Estuvo en este grupo. Y terminó. Ojo. Décimo tercero. Ojo. Con el gran premio. De Ducati. Que vamos a hablar de él. Ahora mismo. Porque ha sido. Para. Para hacérselo mirar. Vale. Entendemos que no ha ido bien la Ducati. Aquí en Australia. De hecho. Para mí ha ido. Infinitamente peor. De lo que yo esperaba. Infinitamente peor. Yo esperaba que aquí en Australia. La carrera fuese. Medianamente buena. De las Ducati. Mi opinión. Lo que yo creía. Y ha sido un fin de semana. Absolutamente aciago. Y empezamos. Danilo Petrucci. Ha quedado vigésimo primero. Es decir. Penúltimo. Porque se cayó a Leis. Que es el que no terminó. Y. Y el terminó. Penúltimo. La siguiente Ducati. Vigésimo. Héctor Barberá. Décimo octavo. Loris Vaz. Décimo séptimo. Álvaro Bautista. Seguimos. Décimo quinto. Lorenzo. Décimo cuarto. Abraham. Décimo tercero. El citado ya. Andrea Dovicioso. Y la mejor. Ha sido la undécima. De Scott Redding. Y ahora yo quiero decir un detalle. Una tontería. Bueno. Tontería no. Que. Por un momento pensé. Por un momento pensé. Que. Scott Redding. Que estaba. En el grupo. Con Dovicioso. Y con Pedrosa. Que eran los que estaban peleando. Por ser undécimos. Nada más. Porque Bradley Smith. Que fue décimo. Con la KTM. Estaba cinco segundos por delante. Así que no había opción. De ir para adelante. Digo. Joder. Pues seguro que Redding. Que estaba peleando. Pues hombre. Perteneciendo a Prama. Siendo una Ducati. Pues a lo mejor. Podría. Verse la posibilidad. De dejarse adelantar. Por Dovicioso. Es una creencia. Que tenía yo. Vale. No tiene por qué ser. Implícita de equipos. Y demás. Para nada. Pues no. Redding quedó un décimo. Dovicioso quedó. Décimo tercero. Y Pedrosa. Décimo segundo. Finalmente por delante de Dovi. Todos ellos en milésimas. Si es cierto. Llegaron juntísimos. Pero no sé. Yo esperaba que. Que Redding se desentendiera. Luego empecé a. A recapacitar. A pensar. Y claro. Redding ya ha salido. De Ducati. Quiero decir. La temporada que viene. No está en Ducati. Entonces. Pues a él. Le pueden haber dicho Misa. Que no sé si se lo han dicho. Pero llega a la carrera. Y dice. No. Si yo el año que viene. Me voy. Además que Redding. No ha estado nada a gusto. Esta temporada. No ha obtenido los resultados. Que él esperaba. Resultados que sí ha obtenido. Su compañero de equipo. Danilo Petrucci. Así que. Carrera. Aciaga. Absolutamente aciaga. De Ducati. Fatal. Horrible. Y Dovizioso mal. Dovizioso mal. Sí que es verdad. Que peleó por ser la mejor Ducati. Si es cierto. Pero no sé. No sé. Siempre digo un plus. A lo mejor no podía darlo. Si es cierto. Que hemos visto. Que la mejor Ducati. Ha sido un décimo. Pero a 30 milésimas. A 40. 40 milésimas mejor que él. Con lo cual. Podemos decir que. Sí que Dovi fue la mejor Ducati. Pero aún así. Muy. Muy lejos. A 21 segundos. De Mark Márquez. Así que. Con esto. Bueno. Recuerdo. Márquez primero. Segundo Rossi. Tercero Viñales. Con esto el Mundial. Queda de la siguiente manera. Prácticamente sentenciado. En favor de Márquez. Mark Márquez líder. Con 269 puntos. Segundo Dovizioso. Con 236. Es decir. A 33 de Márquez. Tercero Viñales. Con 219. Fuera de la lucha. Está a 50 puntos de Márquez. Pero no puede conseguir. Ni igualar las 6 victorias de Mark. Márquez podría conseguir 5. Si gana en Malasia. Y en Valencia. Yo cuando estaba viendo la carrera. Digo. Si pasa Valentino aquí. Hay esa mínima opción. Mínima. Por supuesto. Mínima opción. Pero no. Al final. Cuarto es Valentino Rossi con 188. Y quinto. Dani Pedrosa con 174. Mal Dani. Que hablaremos después. Insisto. 33 puntos de ventaja de Márquez sobre Dobby. Pinta muy bien. Porque quedan 50 puntos por disputar. Maverick ya fuera de la lucha. Es mundial de 2. Solamente de 2. Como digo. Viñales salvó el podio por 16 milésimas. Maverick que en un momento parecía que iba a ganar. Creo que tuvo un toque con Giannone. Me parece. Y eso lo echó para atrás. Luego remontó muy bien. Y bueno. Pues mal Dobby Ducati. Fatal como os he comentado. Mal Pedrosa. De nuevo. Ha quedado duodécimo Dani. Con su compañero de equipo. Ganando. Y poco más. Terminamos con la sorpresa y la decepción. Y nos despedimos ya del vídeo. Que va a quedar con unos 30 minutitos. Bastante bien. La sorpresa. Pues bueno. Yo he puesto a Jack Miller. Ver a Jack Miller después de esa lesión que ha tenido. Liderando varias vueltas. Peleando muchísimo. Quedándose muy cerca. Muy 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 cerca. Del podio. En cuanto a tiempo incluso. Se quedó a 5 segundos. Es que. Bueno. Tremenda. Tremenda carrera de Miller. Que aguantó más o menos en el grupo hasta el final. Cosa que por ejemplo no pudo hacer Rins. Que sí que estuvo en ese grupo. Pero al final se fue para atrás. Pues he puesto a Jack Miller. Que lo ha hecho fenomenal. También hay que destacar. La carrera de las KTM. Top. Doble top 10. Paul Espargaro noveno. Y Bradley Smith. Que estuvo en algún momento enganchado. O cerquita de. De ese grupo de cabeza. ¿No? Al principio. Pues Bradley Smith. Décimo. Llegaron pegados los dos. A 11 milésimas. El uno del otro. Así que hay que destacarlo también. Pero la sorpresa para mí. Miller. Y la decepción. Ninguna duda. Dovicioso. Y yo añadiría. Añadiría Ducati. Dovi. Décimo tercero. Horrible fin de semana para Ducati. Terminamos aquí. Espero que os haya gustado mucho el resumen. Ya sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Que a mí me viene muy bien. Ayuda. Me ayuda a mí a seguir creciendo. Y que podéis. Suscribiros al canal. Pinchando en mi simbolito de canal. Que está en medio de la pantalla. Para así no perderos ningún vídeo de los que subo. Estén informados siempre de cuando subo un vídeo. Cuando. Cuando subo un vídeo. Y voy a decir cuando no. Obviamente. Si no sabéis. Es que no hay. Podéis también ver quizá algún vídeo. Que no hayáis visto en pantalla. Nada más. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Nos vemos en Malasia. Este viernes. Hasta la próxima. Chao.